Subtitulado por Jnkoil No lo que te espera, pica ni deja ¡Pérate, güey! ¡Pérate! ¡Pérate, güey! ¡Pérate, güey! ¡No, pérate! ¡Pérate, güey! ¡Pérate! ¡Pérate, güey! ¡Pérate! 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 ¿Pérate! ¡Pérate! 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 SON City ¡SUSU絞 world! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puta madre! ¡Están despidiendo, chabros, huevos, cabrón, eh! ¡Ahora te toca a ti, cabrón! ¡Cabrón, eh! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Eso es lo de todo, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué onda de esto, huevete, cabrón! ¡Ve la sabana! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡No sale! ¡Bájale de huevos! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Vamos a tomar! ¡Portonga! ¡Ahora sí, vámonos, Dito! ¡Qué chismales! ¡Cómo pesas, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.